Es sábado y hoy también es día de visitar el Festival Internacional Santa Lucía, aquí algunas sugerencias. En tres museos habrá cine de la Revolución Mexicana, el conflicto bélico que logró filmarse y documentarse en la historia de nuestro país, e inspiración de infinidad de cintas, usted la puede disfrutar en el Auditorio Museo de Historia Mexicana en punto de las 19 horas. En el mismo lugar, pero a las 12 del mediodía, ciclo de lectura, México y Nuevo León, momentos clave, el tema, conquista y virreinato, la entrada es gratis. Tom Pack Reciclar School, músicos expertos en sonidos utilizando recursos de la ciudad y material reciclado, la música hecha arte. Teatro de la ciudad al aire libre, 11 de la mañana, 4 y 7 de la tarde. Toc Toc y sus actividades recreativas lo esperan junto con su familia en Parque Fundidora a las 3 y 8 de la noche. Sigue el teatro y esta es una muy buena opción, hay que cazar a Ramona en Relaciones Culturales al Aguajardo a las 8.30 de la noche. Desde China, acróbatas de Pekín, expertos en trucos de bicicleta los esperan en Parque Fundidora, Grúa Portal, 3 funciones, 6, 7, 15 y 8.30. Hoy también hay vallenato en el octavo Festival Internacional Vallenato de Monterrey en Parque Fundidora en punto de las 3.30 de la tarde. En la explanada Santa Lucía, la orquesta barroca reconocida como una de las más importantes dedicadas a la música antigua, hoy único día, 8 de la noche. Esto y mucho más es el Festival Internacional Santa Lucía 2014. Amad Cantú, Televisa, Espectáculos.